Música Ok mis amigos pues ya estamos teniendo la oportunidad de salir de las nubes Ya esta empezando a quebrar las nubes, ya no hay tantas nubes, es una de las maravillas Una de las maravillas de andar por acá, que puede uno ver este tipo de cosas Se va quebrando el cielo, abriendo perdón, hasta que salgamos y este visual Música Pero todo allá de McAllen para acá, tuvimos que venirnos allá Música Me faltaron algunas cosas que comentarles del avión, amigos, o que voy a tener que pagar El Peter Heat, este de aquí, lo tenía prendido Y el Peter Heat es lo que calienta el instrumento que lee la velocidad del avión Porque cuando estas en las nubes, con temperaturas bajas, como ahorita que estabamos a A un grado, a menos un grado Celsius, se puede crear hielo Entonces prende, se calienta y se derrite el hielo Y de esta manera nos interrumpe el flujo de aire para el indicador de velocidad Eso ya lo apague el Peter Heat Ahora, me faltaron algunas cosas que no les mencione en el video anterior Y de este lado tengo, para apagar el piloto automático El micrófono, en la parte de frente El trim eléctrico, con esto puedo mover el trim que esta acá Claro, tiene que estar usando la mano El trim eléctrico Y... Básicamente, lo que me faltó eran los flaps para calentar o enfriar la máquina Y el trim para las alas Me faltaba otro switch y se acababa No, miren, como ya se esta poniendo Esta es una de las enormes bendiciones que tenemos De hecho, aquí abajo, no se lo alcanzan a ver Van a ver el avión rodeado de un arco iris Es típico cuando volamos Arriba de las nubes, o arriba de donde esta lloviendo Ves el arco iris completo, todo el circulo No se lo alcanzan a ver aquí abajo El reflejo del avión, la sombra del avión en las nubes Rodeado de un circulo que es en realidad el arco iris El reflejo del sol en el agua de las nubes Esta llovido ahí abajo Pero solamente lo puedes ver acá arriba Ahí esta el océano de nubes Lo que es básicamente imposible Si no tienes capacidad de instrumentos Es imposible que hagas este tipo de vuelos Y así se va a ir abriendo más y más hacia el norte Al punto que se va a poner visual, no va a haber ni una nube Pero todavía falta como una hora y media más Para poder ver eso Lo que es que tiene este sistema, este avión Mis amigos Si pueden ver ustedes Tengo tráfico Que se va acercando La promesa está dentro de las nubes Y el sistema me va a decir si se acerca Tengo dos, uno a la derecha y otro a la izquierda Está a mil pies arriba de mí Este, está a dos mil pies arriba de mí Como ya se puso blanco Acá viene Va a ser un poquito difícil que lo vean Pero ahí, hasta el horizonte Lo voy a enseñar contralor Va a ser un poquito que lo vean Dicen que lo vean, pero está allá Ahí va el horizonte Thank you Approach 321 for solo traffic inside, no fax Roger Ya se pueden dar cuenta El sistema se pone blanco cuando se acerca Con mil pies de altura Hacia arriba o hacia abajo Lo se pone amarillo con cien pies Y empieza a darme un tono Una alerta Una alarma Ahorita ya estamos fuera de las nubes Pero, precisamente cuando está dentro de las nubes Aunque el controlador Se mantiene separado De otros aviones Es siempre bueno tener este tipo de Sistemas Que te dicen Dónde está el resto del tráfico Otra de las ventajas de este avión Todo esto que les menciono mis amigos No es para hacerles creer que soy mucho Porque conozco mucho Que soy una persona muy alta No, no, no Les comento esto porque es el futuro Inmediato que viene ya Para la aviación civil Ya todo este tipo de tecnología Análoga De agujas Y todo eso Va a desaparecer En Estados Unidos para el año 2020 VOR ILS Los instrumentos Análogos Van a desaparecer Todo se va a realizar Con pantallas electrónicas Entonces No sé si En México, Centro, Sudamérica Sea lo mismo Pero aquí en Estados Unidos Va a suceder de esa forma O está sucediendo De esa forma Entonces Quiero darles una idea De que esta tecnología Ya existe Ya está en el mercado Ya está aquí No es algo que va a pasar En 20 o 30 años Y yo sé que hay veces Que vemos este tipo de tecnología Como si fuera Una nave espacial Que va a la luna O la nave espacial De la guerra De la galaxia Pero este es el tipo de tecnología Que viene Así que tenemos que Volvernos familiar con ella Estudiarla Aprenderla Tomarla Y hacer uso de ella Mis amigos Este es el tipo de tecnología Que ustedes van a ver En el futuro inmediato Así que tienen que acostumbrarse A este tipo de tecnología Y hacer uso de ella Para que sus vuelos Sean más flexibles Más prácticos Sobre todo Más seguros Todo lo que tengo para ustedes Mis amigos Mientras tanto Por favor mantenga Los hilos seguros divertidos Please keep the sky safe Fan fan Ha sido la examen Nos vemos la próxima ocasión